No solamente hay una comunicación de tipo sanguíneo, cuando la mujer está embarazada, hace un nuevo sistema circulatorio, esto es increíble, se genera un nuevo sistema circulatorio para ese nuevo producto. Y para que ese producto se desarrolle bien, necesita del impulso cerebral por parte de la mamá. Recordemos que nuestro cuerpo se repara en la noche, al momento que estamos descansando, pero muchas de esas instrucciones vienen de nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central es capaz de reparar nuestro cuerpo. Imagínate este impacto, mi querido amigo. Nuestra mente es capaz de reparar nuestro cuerpo. Mucho de lo que antes se consideraba science fiction, ciencia ficción, muy místico, y que ves al doctor Strange con su mente, pues mucho de esto se logra. Uno de los casos muy representativos y que se ha estudiado precisamente es el caso de Joe Dispenza. Joe Dispenza tuvo fracturas de las vértebras lumbares porque fue atropellado en su bicicleta practicando triatlón. Y él, con el poder de la meditación, logró reparar sus vértebras. Esto se requiere una preparación, no es nada más me concentro, ya estoy bien, ya estoy bien, y ya lo decreté y mi cuerpo funciona. No, en absoluto. Esto, como todo en la vida, requiere todo un proceso de preparación y saberlo hacer. Y saberlo hacer, y eso requiere dedicación, requiere mucho tiempo. O sea, no es nada más, ya lo dije hoy en la mañana y ya al ratito mi cuerpo está bien. No, 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 requiere mucho tiempo. Y bueno, pues hoy le tengo esta buena noticia, esta buena nueva, el estudio se llena de lujo, se llena de magia, se llena de una presencia distinguida y muy importante para todos nosotros. Un personaje que yo en lo particular le tengo un gran aprecio, a quien admiro profundamente y que por supuesto siempre será un placer presentarlo en estos micrófonos. El doctor Mente, Mario Citalán, ¿cómo estás, Doc? Mi querido amigo, muy bien, gracias, con todo el placer, gusto de estar aquí, directamente aquí en tus instalaciones, de frente, viéndote, sabiendo que sí existes, que no solo eres un holograma a través de llamada telefónica y de que sí eres un ser humano. Oye, hay que aclararlo, hay que aclararlo, porque este asunto de la inteligencia artificial, pues ya ha dado todo tipo de noticias, ¿no? Sí, sí, por supuesto, no, sí, sí eres tú, ya vi, sí soy yo, creo que somos, no somos hologramas y estamos perfectamente en vivo aquí en la cabina. Confirmado, ¿eh, señoras y señores? Carne y hueso y un pedazo de pez hueso. Nueve de la mañana con nueve minutos. Y uno que otro pellejo, también mi querido amigo, ya, a cierta edad no damos para más, ¿eh? Muy bien, muy bien, ya le dijimos al auditorio, los invitamos a que participaran con nosotros, porque, pues es importante este segmento, siempre, 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 y nos han hecho apreciaciones en otros momentos, nos dicen, oye, qué bonito guión tienen establecido. Pues es que no hay guión, entendiendo el guión como una estructura prefabricada, preescrita, en donde uno pregunta, el otro responde, pero no hay nada preparado. Y déjeme comentarle que uno de los temas con el Doctor Mente, pues ha sido históricamente ese, desde que nos conocemos, uno tiene la obligación primero, como comunicador, de preguntarle a la persona que va a entrevistar cómo ve el tema, si hay algo que quisiera particularmente observar, etc., ¿no? Como medio preparar el terreno, ¿no, Doc? Y el Doctor Mente me decía una de las cosas que a mí en lo particular, como comunicador, me gusta mucho, que es como tú quieras, amigo, lo que tú quieras, pregúntame, y de ahí nos vamos. Y así ha sucedido históricamente, Doc. Y ya mucho, mucho tiempo he estado haciendo análisis, mi querido amigo, de cuánto tiempo he tenido la oportunidad, gusto, placer, de estar contigo participando con ustedes en esta estación. Y ya es un tiempo bastante razonable, ¿no? Ya estamos pegándole casi a los dos años de estar hablando de diversos temas y que precisamente surgen de lo que surge en la semana o de la idea. Y que, bueno, al final de cuentas, como tú me comentabas, esta parte, ¿no?, que me decías, pues, ¿de qué quieres hablar? ¿Me mandas un script previo? ¿Qué onda, no? Realmente creo que hablar de la mente, hablar del desarrollo humano, hablar de los seres humanos, pierde cuando estructuramos, ¿no? Y que precisamente hablar de lo que nos sucede día con día es lo que hacemos los terapeutas al momento de que estamos dando atención, al momento que estamos abordando diversos tipos de personalidades, de mentalidades, etc., ¿no? El estar con una persona que llega, consulta, pues, es llegar no solamente a atender a alguien que tiene un problema de salud mental, emocional, de toma de decisiones, de mejorar su estatus con las personas, etc., es también hablar con un ingeniero, con un abogado, con un carpintero, con un ojalatero, con un herrero, con un etc., ¿no? Diferentes profesiones, diferentes estratos socioeconómicos, socioculturales, y que al final de cuentas el terapeuta tiene que tener una cierta, no, no una cierta, una importante formación en diferentes áreas para precisamente poder entender en primer momento al cliente, a la persona que está enfrente de ti, poderle explicar de diversas formas y desde su realidad, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se puede hacer, que en su momento dado está afectando su vida y por qué lo está afectando, y bajo esa línea, pues, ya lograr la evolución de la persona, de tal suerte que tenemos que conocer y manejar y hablar de diversas cosas y estar listos para entrar en acción según lo que suceda. No, y como un auténtico superhéroe, Doc, es que el asunto es bien complicado porque todos tenemos, pues, nuestros propios problemas, ¿no? Ustedes les denominan, me parece, heridas, heridas que nacen, creo yo, en la infancia. Y aquí la pregunta es si estos puntos de referencias que son identificados o etiquetados como heridas de la infancia han cambiado con las generaciones o siguen siendo las mismas. Mira, las heridas varían muchísimo de generaciones, varían muchísimo en cuanto a la percepción de las mismas. Hace algún tiempo estaba dando un curso en el estado de Chihuahua y este curso era para personas, para médicos, psicólogos y los denominados padrinos, ¿no? Dentro de los centros de tratamiento para adictos. En este curso, pues, imagínate, estaban egos mezclados muy fuertes y lo subrayo como tal. El ego médico es bárbaro, el ego psicológico es bárbaro y el ego del padrino, de la persona que deja de consumir, es enorme. Entonces, estábamos dando un curso para esta situación de la atención integral de las adicciones. En ese momento, oye, uno de los padrinos levanta la mano y me dice, Doc, ¿puedo comentar algo? Y le digo, sí, adelante. Y me dice, oye, lo que dices está muy bueno, está excelente, me gusta, me encanta, pero te voy a ser sincero. Yo considero que para que una persona pueda atender a una persona con adicciones, tuvo que haber sido adicto para que comprenda, comprenda precisamente lo que está sufriendo, su nivel de sufrimiento, ¿no? Para que lo entienda y pueda atenderlo. Y le comenté, mira, lo que dice es, tiene cierto nivel de lógica y es factible. Sin embargo, aquí me entra una preocupación importante, ¿no? ¿Qué pasará entonces con el ginecólogo o hombre? ¿Cómo lo voy a hacer parir? Y lo más triste, ¿qué va a suceder con aquel colega que se dedica a la proctología? Va a tener que tener hemorroides para entender al paciente y se empiezan a reír. Y lo que le explicaba yo es lo siguiente. El sufrimiento es algo que cada quien lo vive de manera diferente, aunque el estímulo sea igual. Varias personas pueden ser sometidas a la misma situación crítica y dolorosa, pero cada persona lo va a entender de una manera diferente, le va a doler de manera diferente y lo va a procesar de manera diferente. Entonces no existe quien sufre más o quien sufre menos. Hay un sufrimiento que hay que abordar y que hay que entender. Y a este sufrimiento es lo que se le llama la herida, pues. Digamos que a una persona un mismo estímulo le va a causar una herida muy grande y a otra persona le puede causar un rasponcito. De que depende mucho de las condiciones muy particulares e individuales de las personas, mi querido amigo. Entonces, bajo cierta óptica, tú puedes ver que en una familia son cuatro o cinco hermanos, pero resulta ser que uno tiene grandes problemas y los demás no tienen mayores problemas. Y tú dices, bueno, pero si fueron educados por las mismas personas, los mismos padres, las mismas situaciones, las mismas conductas, ¿qué sucede? Aquí hablamos de que algunas personas son más hipersensibles que otras. ¿Y de qué hablamos de la hipersensibilidad? Hablamos de qué tanto se vivencia una emoción. ¿Sí? Una persona hipersensible no se pone alegre, se pone eufórica. Una persona hipersensible no se enoja, se enfurece. Una persona hipersensible no se pone triste, se deprime. Una persona hipersensible no se siente que no la pelan, se siente totalmente rechazado. Y bajo esa hipersensibilidad, obviamente la herida es mucho mayor, ¿no? Entonces, esa situación, ese impacto, ese golpe que causa la forma de cómo percibimos, es lo que causa las heridas emocionales, como mencionas satinadamente, amigo. ¿Habitualmente, como lo decíamos, Doc, en la infancia? En la infancia, mucho, o la gran parte de la estructura de lo que nos va marcando es la infancia. Y realmente, una de las cosas golpeantes es que esto se genera desde el mismo proceso del embarazo, ¿no? Desde que la mamá está embarazada, desde la forma como la mamá se relaciona con ese producto. Es cierto, entonces, esto que siempre se ha mencionado, de cuando la mamá está gestando, y particularmente ya en estos últimos meses de gestación, la forma en que la mamá tiene la experiencia con el entorno, si la mamá tiene problemas con el papá del bebé, si no los tiene, si tiene procesos de estrés, si se enfermó durante el embarazo, si lloró mucho, o rió mucho, si le habla o no, todo eso influye en el desarrollo mental del producto, Doc. Totalmente, mi querido amigo, y hay todavía algo más crítico, que no solamente interviene la voz, interviene el pensamiento por parte de la mamá. Híjole, es que cuando hablas de este tema, siempre suena como muy mágico el asunto, pero créame, y se lo tengo que decir, el doctor es un científico en estricto sentido. Parezca lo que parezca. Me dice el doctor, el pensamiento, y muchas veces tenemos esta percepción de que el pensamiento es pensamiento, y que si yo tengo estos pensamientos, pues el único que se entera de ellos soy yo, pero cuando la mamá está esperando al bebé, hay un contacto directo ahí, Doc. Ya nos ha explicado en otros momentos que las personas que compartimos un mismo espacio, eventualmente tendemos a entrar en una sintonía mental inevitable. Pero, pues, esto ya alcanza un nuevo nivel cuando la mamá está embarazada. Totalmente, porque no solamente hay una comunicación de tipo sanguíneo, cuando la mujer está embarazada, hace un nuevo sistema circulatorio. Esto es increíble. Se genera un nuevo sistema circulatorio para ese nuevo producto. Y para que ese producto se desarrolle bien, necesita del impulso cerebral por parte de la mamá. Recordemos que nuestro cuerpo se repara en la noche, al momento que estamos descansando, pero muchas de esas instrucciones vienen de nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central es capaz de reparar nuestro cuerpo. Imagínate este impacto, mi querido amigo. Nuestra mente es capaz de reparar nuestro cuerpo. Mucho de lo que antes se consideraba science fiction, ciencia ficción. Muy místico. Muy místico. Y que ves al Dr. Strange, ¿no? Y que con su mente. Pues mucho de esto se logra. Uno de los casos muy representativos y que se ha estudiado precisamente es el caso de Joe Dispenza. Joe Dispenza tuvo fracturas de las vértebras lumbares porque fue atropellado en su bicicleta practicando triatlón. Y él, con el poder de la meditación, logró reparar sus vértebras. Estamos hablando de cuestiones que parecerían ser mágicas, que parecerían ser ciencia ficción, pero que ya tienen explicación desde la física cuántica. Ya estoy hablando cosas muy extrañas, ¿eh? Pero, sí, 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 parece ser que el que en el camino utilice alguna substancia de tipo psicoactiva no es así. La física cuántica al momento es de estar entendiendo de una manera, tener más herramientas para analizar al átomo, por ejemplo. Se sabe que el átomo puede funcionar como energía y como materia, según sea observada. Fíjate, ya ni siquiera estamos hablando de una situación externa, sino del observador. De tal suerte, nuestro cuerpo puede ser manipulado por nuestra mente en forma positiva. Podemos curar muchas cosas, sí. Podemos regular muchas cosas, sí. Obviamente se requiere preparación, se requieren muchas cosas. Pero sí es activo. Digo, hago un paréntesis. No deje de tomar su medicación, ¿eh? No, eso es un hecho. No, 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 eso es un hecho. Porque al final de cuentas, por eso lo subrayaba. Esto se requiere una preparación. No es nada más me concentro, ya estoy bien, ya estoy bien, y ya lo decreté y mi cuerpo funciona. No, en absoluto. No, esto, como todo en la vida, requiere todo un proceso de preparación y saberlo hacer. Y saberlo hacer, y eso requiere dedicación, requiere mucho tiempo. O sea, no es nada más, ya lo dije hoy en la mañana y ya al ratito mi cuerpo está bien. No, 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 requiere mucho tiempo. Por eso cuando la mamá está gestando. Es correcto. Y el bebé se está desarrollando, el producto alcanza ya su capacidad máxima, se ve influenciado por los pensamientos de la mamá. Siempre. Si tienes una mamá estresada, preocupada por el qué va a pasar mañana, si dónde va a tener al bebé, o si el papá desapareció, que ya no quiere responsabilidades, hay un nivel de comunicación, le podemos decir extrasensorial, o más bien... No, es que no es extrasensorial, es sensorial. Antes le decíamos extrasensorial porque no lo entendíamos. Porque no lo veía. Ajá, parecía ser que era extra. No, es sensorial, al final de cuentas hay una comunicación. Y este sistema nervioso central que repara, porque normalmente nos reparamos al dormir, o sea, eso es un hecho, ¿no? Con la meditación se puede exacerbar los procesos, acelerar, pero los procesos de reparación. Pero esto, esto que hace nuestro cerebro con nuestro cuerpo, pues el producto en gestación es un conjunto de células nuevas. Y que el cerebro de la mamá lo está determinando como tal. Lo va programando. Lo va programando, por supuesto. Fíjese, ya le diste, ya viste, ya le entraste a este rollo macabro. Ya estamos. Ya estamos. Si pudiera ver el auditorio en las caras que está haciendo Alejandro, Alejandro, mi querido hermano, de repente sería muy interesante que vieran sus caras cuando platiquen conmigo. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, claro, hay un proceso de programación. Nuestra programación parte de nuestra mamá, de nuestro papá, de la estructura que podemos estar escuchando, nuestro sentido que desarrollamos en primera instancia, eso en nuestro oído, que nos permite la interrelación. Ya alguna vez estando dentro de la pancita de la mamá con el exterior. Y algo muy importante es la voz de nuestro papá, la voz que nos habla, porque nos comienza a dar una repercusión importante en nuestra formación. Entonces, sí estamos teniendo desde que somos pequeños, desde que somos fetos, una gran cantidad de información que va a repercutir en mucho en nuestra manera de ser en los primeros momentos. Qué tan berrinchudos, entrecomillados, somos al nacimiento, qué tanto lloramos, qué tanta dificultad tenemos para pedir nuestro alimento, nuestro cobijoso. O sea, hay en el mil número de situaciones que se van manifestando por este proceso que se generó durante la gestación y que es parte de la estructura psíquica que se va a ir formando a lo largo de nuestra vida. Las mamás entonces deberían de cambiar ese discurso de decir, ¿por qué salió este niño así? ¿Por qué construí este pequeño así? Es correcto. ¿Desde dónde se estructuró? ¿Cómo se estructuró? ¿Cómo se vive? Hay cosas tan extrañas como desde cómo se concibió, que no vamos a hablar mucho aquí porque radio, pero desde esa estructura ya hay una situación. Estamos hablando de células. Cada célula es un pequeño universo que se modifica y partimos de dos grandes células, un espermatozoide y un óvulo que tiene ciertas características desde su formación, mi querido amigo. Auténticos milagros. Milagros y al final de cuentas es increíble muchos de nuestros procesos, de nuestro desarrollo y que conforme vamos entendiendo cómo nos configuramos, podemos tener más claridad de por qué somos como somos. Es que para allá iba. Evidentemente ya a estas alturas los radioescuchas pueden empezar a entender muchos de sus comportamientos o de sus hipersensibilidades si empezamos a conectar con esa realidad. Sobre todo cuando ya platicamos con mamá, con papá y nos dicen bueno es que cuando estábamos embarazados, cuando estaba embarazada de ti, perdimos la casa, se inundó la población, hubo un incidente que a mí me asustó mucho y te adelantaste en el parto, etc. Ese tipo de historias que dices ah bueno pues con razón, con razón soy tan nervioso pues si se cayó un poste cuando mi mamá estaba embarazada y ahí le tocó a ella. Claro. Eso puede determinar. Pero entonces esto, primero encontrar el origen. Es importante entonces que platiquemos con nuestras mamás, aquellos que tenemos la virtud de todavía tenerlas con nosotros, platicar con ellas para saber cómo fue el embarazo de nuestras historias. Es importante porque nos puede dar pauta para entender muchas cosas. Hay situaciones que se gestan desde el embarazo, precisamente estas situaciones traumáticas que pueden vivir nuestras mamás y que cuando nos las cuentan dices ah con razón, por eso tengo broncas con los perros. Sí. ¿No? Pues porque yo le tengo tanto miedo a los perros si nunca me han hecho nada. Sin sentido. Sin sentido, ¿no? Pero que realmente se va transmitiendo. La forma de nuestra estructura psíquica, de la parte sobre todo del inconsciente, que es la tomadora de decisiones en los seres humanos, también tiene una gran carga genética. Viene toda una información genética que los seres humanos se transfieren precisamente para que estén listos para defenderse en el presente. Y esta carga genética pues viene desde la transferencia, no solamente de las células de la mamá, sino cómo se está programando durante la gestación. La palabra que usaste es real, programación. La programación. Totalmente. Entonces ver, analizar desde el origen mismo, ¿no? Cómo fue la historia del embarazo de nuestras mamás, qué sucedió, empezar a entender ahí quizá mucho de nuestro comportamiento, dejar de lado ese discurso de, pues así soy y qué. Creo que hasta había, no sé si una canción o algo, ahorita me vino a la mente, así soy y qué. Algo muy del lenguaje mexicano. Que me quieran, el que me va a querer, me va a querer como soy. Pues no, hay que curarnos, sanarnos. Y esa es la pregunta, Doc. ¿Estas heridas en realidad se logran curar? Es decir, ¿las logramos trascender? Como toda herida, mi querido amigo, cuando estamos en la vida y nos cortamos, esa herida se abre, sangra y mientras está abierta, esa herida corre grandes posibilidades de infectarse y de que esta herida tenga otro tipo de consecuencias al momento que se infecta. Pero si esa herida cierra, cuando cierra la herida, se transforma en una cicatriz. Y esa cicatriz lo que hace es evitar que ese lugar se vuelva a abrir. O sea, de tal suerte, todo proceso cicatrizal nos sirve como una protección. En general, si hablamos de estas heridas emocionales, cuando las trascendemos, generamos cicatrices. Las cicatrices nos recuerdan que ahí hubo una herida, que ahí hubo un sufrimiento, pero que ya no hay más. Que esa herida ya no tiene posibilidad de abrirse, ni que tampoco tiene posibilidad de complicarse con una infección. Y de que esa herida simplemente fue un proceso o una transición de este proceso denominado vida. Se puede trascender todas las heridas, por supuesto. Se olvidan jamás. O sea, eso es lo que hay que tener claridad. Un problema, una situación, algo, no se olvida. La única forma como tenemos los seres humanos de olvidar las cosas es a través de las demencias. Ya sean Alzheimer o demencias vasculares u otro tipo. Y ahí se olvida todo. Pero los seres humanos no olvidamos. Pero, al final de cuentas, lo que sucede deja de molestar, deja de lastimar. Porque ya no le damos la representación que tiene. Las personas que fuimos buleados cuando fuimos niños, tuvimos mucho dolor en ese momento. Hoy día está trascendido, no pasa nada. Es más, cuando se trasciende bien podemos ser agredidos y simplemente sonreímos. O sea, no pasa nada. Es otra la connotación, es otra la forma de entender el mundo. ¿Las heridas se pueden curar? Sí. ¿Se deben de curar? Sí. Considero que sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene? Entre más heridas abiertas tenemos, estamos más discapacitados para tomar decisiones. Tenemos más dificultad para sentirnos bien con nosotros mismos. No somos tan útiles para poder ayudar o apoyar a los demás. Lo que tanto he hablado aquí, mi queridísimo amigo, de que los adultos somos importantemente valiosos para el crecimiento y desarrollo de los jóvenes. Y precisamente limpiar nuestras heridas antes de tener la posibilidad de educar a alguien es sumamente valioso. Porque, ¿qué crees, mi querido amigo? Si no, les transmitimos las características de las heridas, aunque no esté herido este ser humano. Sí, fíjate. Y lo ponemos en un modo defensivo para algo que no requiere defenderse. Entonces, esto se vuelve muy confuso para esa persona, ¿no? Que precisamente no tiene la herida y no tiene ese antecedente. Así es. Por eso nuestros jóvenes tienen un nivel de confusión altísimo. No, pues, brutal, ¿no? Altísimo. Sí, sí, sí. Producto de una generación que, pues, también tuvo sus asegúnes. Tuvimos, mi querido amigo, por supuesto. Tuvimos, ¿no? Porque, de una u otra manera, no es que seamos los mejores, pero nuestra generación, hay varias personas que sí hemos mejorado en muchos conceptos, pero muchos no. Y nuestra transmisión no ha sido tan buena para las nuevas generaciones. Y para las más nuevas todavía, como dicen en el pueblo, pues, peor, ¿no? Así es. Tú sabes que nuestras investigaciones que hacemos en Smart Apps, tenemos un grupo que hemos detectado que son las melancólicas. Y precisamente estas mujeres que tienen características altamente depresivas y ansiosas, son las que educan y cuidan a las nuevas generaciones. Hay mucha mujer melancólica. Muchísimas. Hombre también. Pero estamos hablando de que este grupo, el 70% de la población es mujer. La mujer tiene el doble de posibilidad de la alteración mental. Y te preguntarás por qué. Por lo picudo que es su sistema nervioso central. ¿Están evolucionadas? Sí, están más evolucionadas. Procesan mucho más rápido la información. Curiosamente, tienen un cerebro más pequeño que los hombres, pero lo tienen mucho más eficiente. Optimizado. Optimizado. Es como las computadoras. Es correcto. Ves una computadora así más grande y dices, bueno, esa ya está, ya ha pasado. Y ves una más pequeña y dices, no, esta es de última generación. Así es. Ese es el rollo. Así mero. Y esa capacidad, esa velocidad de procesamiento, todo eso tan optimizado que tiene la mujer, también lo pone en un alto nivel de riesgo. Hablamos en la siguiente doc de ello, perdón. Por supuesto. La mujer melancólica. Hay muchas cosas que la mujer tiene que saber, ¿no? Y que tiene que manejar de manera optimizada para recuperar. Cierro con esto, amigo. Y ya es un dato que ya te había mencionado. Cuando yo estudiaba medicina hace algunas centurias, de cinco hombres que se infartaban, había una mujer que se infartaba. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, pues no tiene mucho ese dato. No tiene mucho ese dato. Hoy día, de cinco hombres, se infartan cinco mujeres. La causa número uno de mortalidad en mujeres, enfermedad cardiovascular. ¿Algo sucede en la mente? Por supuesto, totalmente. El doctor mente en la casa. Frase del fin de semana ahí pendiente, Doc. Vamos a leer un par de mensajes en el auditorio. Mientras te doy oportunidad de que pienses la frase, que va a ser seguramente muy contundente, como siempre. Dicen, buen día, Alex, y buenos días al doctor Mario. Escuchándolo como todos los viernes. Qué padre que lo tengas en vivo. Siempre ha sido muy bien escuchado tu programa. Y hoy más se escucha padre y se ve que se llevan muy bien. Se siente que son buenos amigos. Qué buen programa y un horario excelente. Saludos de parte de Fabricio. Te saluda Fabricio. Querido Fabricio, le mandamos. Es uno de tus mejores seguidores. Sí, 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 sí. Aquí te comentaba que es del club de fans. Aquí está el doctor mente. Oye, que por cierto, dice que el tema le está cayendo como anillo al dedo porque está a nada de ser abuelo. Dice, al bebé lo esperamos con muchísimo amor, dice. Maravilloso. Es importante. Claro. El amor de la familia, el arropar a la mamá. Por favor, consiéntanla y háblenle al bebé. Claro. Háblenle. Eso le está dando pauta a ese bebé para tener las habilidades de vida que requiere. Eso es maravilloso. Fuerte abrazo, Fabricio. Felicidades, Fabricio. Hombre, a esperar a ese bebé como debe de ser. Felicidades porque ya vas a ser abuelo. No sé si de nuevo o primera vez, pero te mandamos un fuerte abrazo. Saludos 7226151215. El doctor mente se escucha diferente cuando está en cabina. Pues es que aquí lo tenemos abrazado. ¿Qué le digo, hombre? Aquí me están apapachando. Está con sentidad, hombre. Sí, claro. Saludos 722615. Yo espero que me escuche mejor, ¿no? Porque se escucha horrible. A la distancia. Sí, bueno, también es eso, ¿no? Mejor que sea por teléfono. Saludos el doctor mente. Siempre es un placer escucharlo. Qué bonito que esté en cabina. Gracias. Saludos. Díganme de dónde, por favor. 7226151215. Que diga a sus redes sociales el doctor mente y si da terapia. Si no, atiendes. Sí, 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 atiendo. Atiendo desde hace más de 25 años, amigo. Bueno, ahí está. Imagínate cuando empecé a dar consulta tenía cabello. Era un chamaco. Era un chamaco, un polluelo. Un polluelo de nada. Es correcto. Era el casi doctor mente. Bueno, ya eras doctor, pero el doctor mente se estaba listando. Apenas estaba en formación. Dicen, por primera vez mi hijo y mi nuera. Gracias, Fabricio. Bueno, pues, a estrenarse como abuelito. Sí. Un abuelito muy joven. Es otra historia bien interesante que es precisamente el papel de los abuelos que también ha cambiado mucho. Ya cambió. Ya cambió muchísimo. Antes, bueno, todos. Y esto es una realidad. Recordamos muchos de esta generación a nuestros abuelitos en la mecedora. Sí, sí, sí. Y eso ya no, ya ahorita. Oye, tu abuelito fue en el gimnasio, anda en el frontón, anda caminando, anda haciendo ejercicio. Llega el abuelito y dices, oye, ese no es tu abuelito, ese es tu hermano. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué tienes esos músculos? ¿Por qué tienes esos músculos tu abuelito? Ha cambiado. Sí, claro. Hemos evolucionado como humanidad. Por una parte sí, otra parte desgraciadamente no. Que esa es otra historia. La parte tecnológica vino a ser un parteaguas. Y muchas, muchas personas mayores, ese parteaguas los delimitó. Así es. Los delimitó muy fuerte. Y no es algo que sea que la sociedad los saque. Recuerda que en esta vida nuestros espacios no los vamos ganando con nuestras acciones. O sea, obviamente la sociedad debe de permitir, de dar opciones para poder entrar. Pero siempre el ser humano tiene la necesidad de adaptarse. Hay una frase que comentamos y que ya lo compartimos de la conferencia que traemos con Rafa Reyes, que hemos platicado, ¿no? Que nació sin brazos y sin piernas. Pero la frase clave de sus padres es, ellos decían que el mundo no se iba a adaptar a Rafa. Rafa se tenía que adaptar al mundo. Híjole, y es que de repente sentimos, sobre todo con las nuevas generaciones, que hay pequeñines que necesitan integrarse de manera activa, pero integrarse de manera activa a un mundo que es cada vez más violento. Entonces el tema es bien delicado ahí. Vamos a abordar esa temática. Me dicen buen dúo de voces, padrino, buen día para ambos. Foto para el Face, para conocerlo. Ya que le acompañe, ya que nos acompañe, ya dice que ya que le acompaña a la radio las tres horas, lo que platicamos antes de entrar al aire. Oye, sí, felicidades, mi querido amigo, que es sumamente agradable saber que vas a estar más tiempo al aire. La gente, estoy seguro que lo agradece. Tu voz es una caricia para el oído. Tu carisma es evidente que se transmite a través del micrófono. Y seguramente lo que tú me decías es, ¿y qué tal si lo que quieren es escuchar música? Y no, lo que las personas quieren es escuchar personas. Personas amables, personas lindas, personas buena onda. Tú cubres esa función. Entonces yo creo que tu auditorio está perfectamente contentos y felices, igual que yo, de que vamos a tener más Alejandro, Alejandro, precisamente en la radio. Nada más. No, hombre, obviamente el doctor Mente se integra de manera activa. Los viernes, ya que sean tres horas, pues le implementamos un poquito más de tiempo, ¿no? De hecho estoy viendo aquí si me hacen una canchita para quedarme a dormir aquí. Aquí le vamos a hacer un espacio al Doc. Siempre bienvenido, Doc. Bueno, pues frase del fin de semana, ¿no? Fíjate que pensando en todo esto, va a ser un poco larga, ¿no? Todo programa se puede hackear, también tu mente. Todo programa se puede hackear, también tu mente. Lo dijo el doctor Mente y lo dijo en cabina de Cadena Azul Radio, completamente en vivo, para estar a la vanguardia informativa y a la vanguardia en temáticas de salud mental y emocional. ¿Sabía usted esto que nos compartió hoy el doctor Mente? Entonces, tómalo en consideración para la mejoría de su calidad de vida, pero también para la de los que lo rodean. Es nuestra responsabilidad generar un estado de bienestar en medida de las posibilidades que afortunadamente siempre son muchas. Cuando del cariño, de la inteligencia se trata, sabemos que todos tenemos esa posibilidad. Entonces, pues por favor, no se limite en ese aspecto porque se trata de que todos estemos mejor. Doc, siempre un placer. Hoy en cabina y pues hago votos porque esto se repita en mayor medida, por favor. Hay unos cuantos kilómetros que separan nuestras vidas, mi querido amigo, y hay varias cosas, varias actividades. Mira, yo espero que varias cosas que estoy proyectando se empiecen a dar y tenga mayor posibilidad de desplazarme y estar más tiempo en vivo. Sí, se oye diferente, obviamente, que se oye diferente la voz. No es lo mismo la transmisión por teléfono y todo esto que se vicia. Y obviamente la manera de vernos es diferente porque cuando estamos platicando vía telefónica no nos vemos. Hay pérdida de mucha información. Ahorita nos estamos viendo, estamos sonriéndonos, estamos riendo juntos. Y eso hace una gran diferencia en una transmisión de radio. Definitivamente, mi querido amigo. Completamente de acuerdo, Doc, que también los enlaces tienen lo suyo. Ah, claro. Afortunadamente eso nos ha permitido tenerte de manera activa con nosotros todos los viernes. Seguirá siendo así y pues hoy particularmente. Hoy, días como hoy, quedan inscritos en este programa como días muy especiales. Te recibimos siempre con mucho cariño, Doc. Muchas gracias por tu tiempo. Amigo, muchísimas gracias. Fuerte abrazo a todo tu hermoso auditorio del Valle de Toluca, Colima. Y deseándoles que tengan un fin de semana genial, bomba. Porque recuerden, todo lo que ustedes consideren en su mente es posible. Y si quieren ser felices, eso también es posible. Gracias, Doc. Como siempre, el doctor Mario Citalán. Ah, que nos dijeras de tus redes sociales. Ah, sí, mis redes sociales, claro que sí. Me encuentran en X como Mario Citalán. En Instagram como Mario-Citalán. Y en TikTok me encuentras como arroba DRMente, arroba DrMente. Recuerden, no subo videos bailando. Subo videos para que despierten su mente. El doctor Mente, el doctor Mario Citalán. Sígale en redes sociales. Muy prolífico, ¿eh? Tiene actividades muy importantes. Y bueno, pues sí, vamos a tomarnos una fotografía, si usted lo permite. Más tarde la subo al Facebook. Recuerde que me pidieron encarecidamente aperturar un Facebook. Lo hago con mucho cariño y con el deseo de estar cada vez más cerca de ustedes. Me encuentran como Alejandro Alejandre Radio en Facebook y también en Instagram. Hacemos breve pausa. Gracias, Doc. Regresamos 9 de la mañana, 40 minutos, hora del centro de México. Mucho que platicar todavía, ¿no le cambié?